Acorde a lo publicado en la Gaceta Oficial del Estado, los recursos del programa llegaron a los 206 millones 893 mil 750 pesos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural transfirió 165 millones 515 mil pesos y el gobierno del estado aportó 41 millones 378 mil 750 pesos de una inversión de 178 millones 375 mil pesos, con lo que se elaboraron proyectos, estrategias y acciones conjuntas para el desarrollo rural sustentable del campo veracruzano. Del programa de concurrencia para veracruz destacan las acciones en materia de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico, paquetes tecnológicos, agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas, capacidades técnicas, productivas y organizaciones. Además de la inversión conjunta inicial para el programa, que era de 178 millones 375 mil pesos, de los cuales la SADER aportaba 142 millones 700 mil pesos y el gobierno de Veracruz 35 millones 675 mil pesos. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.